Y que tal a todos, ladies y leidos, sean bienvenidos a la parte 9 de Star Wars Jedi Fallen Order. Continuamos el capítulo 3. Ha sido bastante largo y creo que quizá, 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 quizá sea la última parte del capítulo 3, porque a ver, fui a Kashyyyk y volví a Cepho, que estoy aquí en la nueva tumba que está investigando el imperio, dado de que se activó de nuevo el proyecto Barreno. No sé de qué se trata, debe de estar relacionado con lo que contiene la tumba Cepho. Lo voy a averiguar ahora. Y esa sala no me da buena espina, seguro me voy a enfrentar a algo. No importa. Ha sido bastante largo el capítulo 3. Y hemos descubierto. Ahora sí. Qué raro. Lo había desactivado. Ahora sí. El droide no hace absolutamente nada por ayudar. ¿Qué? ¿Alguien me asuma aquí? No se hace el siguiente. Se está moviendo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un punto de habilidad adquirido Bueno, no le logré dar a ninguno ¡Oh, está temblando! ¡Síguelo! Y me fui a la mierda ¡Ataquen al cobarde! ¡Coraz! Lo siento, hoy no No me van a echar las bolas así ¿Qué pasó en Kashyyyk? Seguro regrese de vuelta a Kashyyyk ¡Fúrmense! ¡Síguelo! ¡Cargando hacia la posición del enemigo! ¡No sirviendo! ¡No respale! ¡No vas a mi enferme! ¡Uh, eso sí estuvo bueno! Sirvió Sirvió de verdad No puedo escalar por ahí ¡No cal! Cal, 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 cal Hoy tu sueño es real Cal... ¡Camina bien! ¡Hijo de puta! ¡Camina bien! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una ofrenda para el sabio sepultado aquí En su tiempo era considerada valiosa Bueno, sí Sí, 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 sí ¿Dónde está? Me mando la cagada de... Me mando la cagada de... A ver... Primero... Primero lo primero ¿Cómo suelto esto? ¡Ah! Justo ahí Tenía miedo de caerme de vuelta por el precipicio No sé a qué le dispara Eso fue fácil comparado con las otras veces Y aquí había otro igual Solo que... Estaba un poco distinto Bueno... Tendría que volver arriba Sí, volví donde estaba Veamos... ¿Dónde carajo subo? Ahora sí puedo subir y... Y tirar Por aquí no es Ahora sí... Meditemos... Bien... Ahora sí... Meditemos... Bien... O esperen... No, no me hace falta meditar Lo que sí... Hay un punto de habilidad que necesito y es... ¿Este qué es? Bueno... Recuperar vida adicional pero antes... Mejoremos la salud Obviamente no... No... No me aparece de vuelta el 100% de la salud recuperada Pero bueno, no importa Lo que sí necesito saber es... Por dónde ir de vuelta O sea... En la parte anterior pasé por aquí... Pero ahora no me acuerdo... Esperen... Creo que tengo que volver a escalar... Sí, tengo que volver a escalar... Pero ahora creo que había... Había unas lianas en las cuales podía tirar... Y avanzar más rápido... Bueno... Es justito aquí... Qué lindo... ¡Elimínalo! Ahora sólo quedamos tú y yo... Soy el único que... No me asustas... No soportas la presión... Sigue activando... No me rendiré... A ver... Vamos a ver... El Stub Trooper versus el guardián... Nos quedamos aquí tranquilitos... Veamos qué hace... Adiós... Stub Troopers... Vamos... Adiós... Ok... Solo somos tú y yo... Ah, cierto... Esto tengo que tirar... No, falta... Para... Vamos... Vamos... No, falta... A ver... O... Vamos... si desde otro lado puedo agarrarlo. ¡Oh, no! Bueno, espere. Ya estaba a punto de morir. Ok, ¿por dónde podría tirarlo? ¿Lo suelto? No, no, no. Tampoco iba a ser así de sencillo. ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Esperen! Bueno, no me ayuda mucho no mirar a mis alrededores. A ver, soltemos esto y busquemos algún lugar donde ajustarlo. Pues aquí no hay nada. Igual no tenía motivos para bajar de vuelta. No. Bueno... Tuve que cortar aquí Verán que tengo menos salud que antes Pero no quería mostrar Cómo intentaba resolver el puzzle Así que lo muestro directamente O por lo menos lo que averigüe Porque todavía no lo he tratado Lo que tengo que hacer es lanzarlo para allá A estas velas Se queda pegada ahí Y ahora sí Puedo cortar esas ramas Que me están molestando Vamos ahora sí Ahora sí mantener esto Y voy a poder cortar Es realmente una pelotudez Que no me di cuenta Pero a veces eso pasa Y listo Perfecto No 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 ¿Vamos a ver qué es? Aquí está. Finalmente encontré una representación intacta de este sagrado artefacto de Zepho. Amigo, mira esto. Este es Mictrul en la bóveda de Bogano. Puedes ver un objeto en su mano. Basado en esta simbología, creo que este objeto le permite a un portador de la fuerza percibir los misterios de la bóveda. Esta es la llave y la guía, el astrium de Zepho. ¿Pero quién destruiría las imágenes y por qué? Se requiere investigar más. Sin embargo, lo que sigue es claro. Hallar un astrium, si ellos aún existen. Un astrium. ¿Habías oído de eso? Yo tampoco. Pero una llave... Sí, entiendo eso. Creo saber qué debemos hallar. Eh, salimos. Acabamos de salir. ¿Y dónde estoy? Es mierda. Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque esto me ha quedado lejos. No tengo ningún objetivo principal. Oh, genial. Un punto de meditación. Lo necesito ahora. Lo único que tengo que hacer ahora es avanzar para adelante porque no hay otra cosa. Descansemos, restablezcamos todo y partamos. Muy bien, Badawan. Abriste el camino. ¿De qué estás hablando? Necesitaba acceso a esta tumba. Y ahora que tengo lo que necesito, no me sirves para nada. ¿Y si reviertes lo que hizo? Gracias. Espero que el nuevo cifrado le ayuda a cañarnos. Una procesadora de droides, Onda. ¿Qué se siente hackear a otros droides? Sí, yo me sentiría raro hackeando a las personas. Por una buena causa, ¿cierto? Hay que contactar a la mantis. Tal vez Trilla sabe dónde están. ¿La comunicación se arregló? No responden. Algo anda mal. Tenemos que volver. ¿Regresar ahora la mantis? Bueno. ¿Acaso será una trampa? Parece que nos hemos tropezado con muchas de ellas. Espera. ¿Escuchaste eso? Por aquí no tengo que ir. A ver, tengo que hacer el retorno. Y es más, siempre... Siempre me cuesta más... Regresar que... Que ir. Se está refiriendo a Gris. Es por aquí. Oh no, este... Este es un escondite de otro cofre. Que tiene otra skin que no voy a utilizar nunca. Pero... Echamos un vistazo. Pero igual sirve para el 100%. ¡Aplazámoslo! ¡Quédate quieto! Creo que este elevador lleva a la planta baja. Será útil para volver. Pasa eso. Tienes que salir primero del elevador para que vuelva a activarse. No puedo evitar esto. ¿Crees que es un intruso? ¡Ahora de brillar! ¡Apúntenle! ¿Cómo podemos ganar? Voy a... A eliminarlo. El camino. Fíjate a dónde disparas. Cometiste tu último error. No, por aquí no. Entonces, ¿por dónde sería? Ah. No me sentía débil, la puta madre. Toqué la tecla equivocada. Igual creo que hay otro punto de meditación más cerca. Así que voy a ir por ahí. No sé, por si acaso. Por si acaso. ¿Tú también oíste eso? ¡Enemigo! ¡Un enemigo aquí! Debería retroceder. ¡No puedo detenerlo! ¡Ataquen al cobarde! ¿Te arrepentirás de eso? ¡Maldito cobarde! ¡Te voy a matar! Acabo de robarle una muerte a la rata. ¿Cuál es el siguiente punto de meditación? Veo que está lejos. Es siempre recomendable usarlos porque puedes morir y te mandan de vuelta al primer punto de meditación desde que saliste. Y eso más o menos como que, como dicen los españoles, no mola. Vamos para allá. ¿Qué mierda es eso? Veo que no tengo escapatoria. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Carajo! ¿Qué ha sido eso? ¿Despertar? ¿Cómo carajo fue eso? ¡Bidi, ¿dónde estamos? ¿Bidi Wan? ¿Amiguito? ¿Dónde estás? ¡Bidi! Te voy a hallar una forma de salir de aquí. Sea lo que sea, ¿qué? La tumba de Mictor. Veamos qué dice. En una treta más para asesinar a Cal, Trila lo atrajo hasta un sarcófago colgante y les ordenó a sus fuerzas que lo derribaran. En ese momento, Cal recuperó la habilidad de atracción. Atrajo su sable de luz y logró escapar. Al salir de la tumba, Cal y Bidi encontraron otro registro cifrado de Córdoba, en el que éste explicaba que la llave de la bóveda de Bogano era un dispositivo conocido como el Astrium de Cepho. Para entrar a la bóveda, sería necesario encontrar uno. Antes de que pudiera volver a la nave, Cal fue capturado por un cazarrecompensas. Sigue siendo un misterio para quien trabaja. Y supongo que es para Trila. O sea, es obvio. Es obvio, ese era su plan de contingencia, podría decirse. Y aquí termina en realidad el capítulo 3, por lo que he terminado el capítulo 3. Han visto el capítulo 3 y fueron tres partes, si no me confundo. Y la verdad fue largo. Pero en fin, espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de darle su querido like. Y considerar suscribirse si es la primera vez que me ven. Tienen mis redes sociales abajo si quieren echar un ojo. Y sin nada más que añadir, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!